Hola, realmente muy contento, hoy es 7 de diciembre de 2020, y bueno, es el Día de los Licenciados en Administración. Y realmente queremos dejarle un mensaje desde la Facultad de Ciencias Económicas, desde el IMEL, el Instituto de Máxima, Estrategia y Liderazgo, y bueno, de mi parte, Gabriel Vázquez. El Día de la Licenciado en Administración en general ya existía algún día en alguna provincia argentina, en Latinoamérica, pero a partir de este año ya tenemos un día oficial en la República Argentina. Así que voy a compartir brevemente la pantalla para ir desarrollando el mensaje. Desde la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora, entonces, queremos felicitar a todos los licenciados en administración en su día. ¿Por qué es el Día de los Licenciados en Administración? Bueno, a partir de este año tenemos nuestro día. La Junta de Gobierno de la FACSE estableció que el 7 de diciembre sea el Día de los Licenciados en Administración. Y esto está fundamentado en la fecha conmemora a la aprobación por la Junta de Gobierno de la FACSE de la primera norma técnica referida al ejercicio profesional. Y esto, obviamente, fue muy reciente. Esta norma se aprobó el 7.12.18. Y hace prácticamente dos meses se estableció el 7 de diciembre como día del licenciado en Administración. Realmente, para aquellos que nos están viendo, quizá la mayoría sean de Lomas, pero no necesariamente pueden ser licenciados en Administración u otras personas, pero esto está especialmente dedicado para los licenciados en Administración de Argentina. Le mostramos desde dónde estamos, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Nosotros, cariñosamente, nos denominamos Lomas Management, que es un poco la expresión de nuestra carrera, porque verdaderamente nos concebimos como una carrera de dirección. Vamos a hacer algunos comentarios acerca de cómo se origina la licenciatura en Administración en la Argentina. No vamos a hablar del mundo dado que estamos conmemorando el día en la Argentina. Algunos comentarios históricos. En primera instancia, la carrera se crea en 1958. Y se crea en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y, de hecho, un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a esa casa de estudios, por la cual también tengo un gran cariño. Y en ese momento, ¿qué sucedía? ¿Cómo se capacitaba la gente? Bueno, realmente había como un comienzo en la década, digamos, del 50, podemos decir, del boom de la administración en el mundo. Pero, claro, estaba en los países más desarrollados. Entonces, ¿aquí qué llegaba? Llegaba a través de empresas que tenían, obviamente, su sede en el exterior, pero que actuaban en la Argentina, consultoras internacionales. ¿Y cuál era la forma en que se formaban los profesionales? Trabajando en la práctica. La administración es esencialmente una práctica. Y a partir de allí, se necesita estructurar cursos, se necesita estructurar currículas, y se ve que algunos profesionales de Argentina que viajan al exterior y se capacitan. Y en el año 58 se crea la carrera. La década del 60, en general, se va ampliando la oferta universitaria en la Argentina, y hay otras universidades públicas y privadas que, tomando como base lo que pasaba en los centros académicos del exterior, también empiezan a dictar la carrera. Y hay una camada de profesores que son pioneros. Yo voy a citar tres de un trabajo de Gili, Gavancho y Acuña, pero además, habiendo conocido a dos de ellos. Uno de los pioneros, sin duda, es Federico Frisnets, quien fue profesor mío en la UBA de Dirección General. Pedro Pavessi, otro profesor muy notable que comenzó con producción y luego teoría de las decisiones. Y Francisco Suárez, que siendo de la UBA, graduado, pero actuaba en la UCA. Ellos en general eran contadores, que se habían formado y han hecho becas en el exterior, y son pioneros en el desarrollo de la administración. Seguramente hay muchos más, tomamos algunos. Pero lo cierto es que en esa década del 60, se forma una gran camada de profesores, tanto en el exterior como mismo en la Universidad de Buenos Aires. Y también empieza a desarrollarse en otras universidades, como les decía la Universidad Católica. Obviamente la carrera ha transitado ya varios años. Yo voy a tratar de comentar, yo puedo a partir del 70 empiezo a tener noción de la carrera, así que sepan disculpar si puedo no transmitir algún concepto totalmente preciso, pero el espíritu es hacer un comentario acerca de cómo evolucionó esta carrera en nuestro país. En la década del 70, hay como un boom ya en el mundo de todo lo que son los cursos, ya sea de grado, de posgrado, y obviamente en la Argentina la carrera tomó una notable evolución. Y aquí hay un punto interesante, fíjense que recién en el 73, se acepta a la disciplina como una profesión. Y la carrera a partir de allí empieza a tener mayor visibilidad y reconocimiento social. Y aquí quiero comentar algo muy importante para todos aquellos que somos de Lomas. En el 72 se crea nuestra facultad en octubre, y en el 73 se comienza a dictar la carrera, una de las tres primeras carreras de la universidad, y la primera de nuestra facultad. Empieza la licenciatura en administración. Con lo cual verán, digamos, primero que es una carrera muy joven, una carrera de 62 años, que recién, digamos, después de 15 años tuvo su reconocimiento, pero a partir de allí ya Lomas estaba dictando la carrera. Con lo cual, para todos aquellos que somos de Económicas Lomas, realmente sentimos mucho esta carrera, más allá de que obviamente también tenemos el título. Y la década del 90 es una década muy importante en cuanto a especializaciones y posgrados, y ya el conocimiento en materia de management es realmente muy bueno en el mundo, y por supuesto también en la Argentina. Y hoy podemos decir que prácticamente todas las universidades públicas y privadas dictan la carrera. Bueno, esto ha sido una breve referencia, simplemente habría que nombrar a muchas personas, a muchas personas. Sobre el final voy a hacer algunos reconocimientos, pero realmente no quiero cometer ese error, pero he tenido, obviamente, muchos compañeros en Lomas, muchos profesores en Lomas, en otras instituciones donde he estudiado, he sido, de alguna manera, un privilegiado en estar con la mayoría de los profesores de la UBA, y también en universidades del exterior, básicamente profesores de Deusto, de SADE, también en Argentina, el IADE. Pero disculpen que no haga mención, porque realmente serían tantos que no quiero olvidar a ninguno, pero sí un agradecimiento a todos, como también después voy a reconocer también las empresas por las cuales pasé, y me ayudaron mucho a formarme en esta carrera que tanto quiero. Y en este mensaje que les quiero dar, entonces, bueno, como ustedes saben, para los que son de Lomas, nuestra expresión de carrera máxima es identificarnos con la gestión de las organizaciones, por eso nos llamamos Lomas Management. Y ya vamos camino a los 50 años. La carrera en Lomas tiene un posicionamiento basado en la dirección de las organizaciones. La idea es contribuir a la formación de profesionales y directivos, líderes, emprendedores, empresarios, ya sea empresas de consultoría o otro tipo de organizaciones, otro tipo de empresas, siempre pensando en la alta dirección. Y sin lugar a dudas, nuestra facultad tiene un lindo recorrido y ya tenemos mucha experiencia, dado que, como recién les citábamos, cercano a los 50 años. Y desde Lomas, entonces, les damos un saludo a todas las casas de estudio, a todos los licenciados en la administración del país. Estamos muy contentos en que la carrera tenga su día, los licenciados tengamos nuestro día. Y si bien pensamos que no podemos formar directores dentro de las facultades, sí creemos que las facultades cumplen una función primordial para desarrollar los talentos y luego, en la práctica, nos vamos a pulir como directivos de las compañías, lo mismo en nuestras empresas. Por eso creo en el rol fundamental de la universidad para nuestra formación. Y la licenciatura en la administración tiene ese foco, el foco de la dirección de las organizaciones, donde en el aula tratamos de trabajar muchísimo sobre experiencias de naturaleza directiva para que luego sea la práctica la que lleva a la persona, al profesional a poder dirigir las organizaciones. Todo tipo de organizaciones, pero siempre pensando en la alta dirección, pensando en perfiles en emprendedores, pensando en la importancia del desarrollo empresarial, cada vez creo que debemos formar más empresarios en las aulas, esto creo que es un perfil que debemos acentuar en los licenciados en administración, o desarrollar sus propias empresas de consultoría. Y cuando hablamos de organizaciones, también, estamos hablando de todo tipo de organizaciones, sabemos que hay organizaciones públicas, privadas, con propósito de lucros, sin lucro, todos los sectores industriales, organizaciones de naturaleza, del tercer sector, organizaciones de naturaleza, como puede ser, por ejemplo, un club de fútbol, un hospital, una escuela, es muy amplio el espectro y como siempre les digo, tanto público como privado. ¿Y cómo es, entonces, este perfil que hoy tenemos? Y sin lugar a dudas, nuestra carrera tiene un punto que es que somos un generalista, ¿no? pero esa generalización también necesita de un cierto expertise, de una cierta área en la cual nosotros conozcamos. Entonces, por un lado, tenemos una amplitud de conocimientos y pareciera que nos falta profundidad en algunas áreas. Por eso es esencial, hoy, para la práctica de las organizaciones y es un poco nuestra sugerencia, a la par que tenemos la amplitud de conocimiento que es algo muy valioso, ir teniendo profundidad de experiencia en algún área, que puede ser muchas de las áreas, puede ser marketing, puede ser dirección de personas, pueden ser operaciones, pueden ser finanzas, puede ser tecnología, la que la persona quiera. Y aquí, en este sentido, es donde vamos a trabajar sobre cada una de las competencias que necesitamos. Por eso decimos que en general vamos a manejar procesos de negocios, procesos de dirección y procesos institucionales de las organizaciones. Esto nos lleva a que tenemos que entender el todo. El tema es que no podemos saber de todo. Y es allí entonces donde es necesario empezar a incorporar, más allá de todo lo que significa esa formación transversal que tenemos, incorporar marketing, finanzas, dirección de personas, tecnología, tecnología, operaciones, y sin lugar a dudas las habilidades blandas que son tan valiosas. ¿Cómo vemos entonces a un licenciado en administración? Lo vemos como la necesidad de ser un generalista pero a la vez un especialista. Y esto podemos mostrarlo en algo que se suele expresar como el T-shape. Por un lado tenemos una amplitud transversal de conocimientos que es la formación esencial del licenciado en administración. Pero por otro lado también necesitamos tener un área de especialización. Pero hay carreras que son de movida especialistas, lo que sería un formato de E-shape que no es el caso del licenciado en administración. El licenciado en administración en general tiene ya una formación de T-shape. Ayuda bastante esto porque tenemos por un lado amplitud y por otro lado tenemos profundidad en la medida que seguramente vamos eligiendo alguna especialización ya sea mientras hacemos los estudios o después. Es necesario esta amplitud y esta profundidad. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? La verdad que para ser un director general o para actuar en las organizaciones en la alta dirección en todo lo que sería el C-level no alcanza el T-shape. Vamos más a un formato de M, el Combine Shape. Partimos de la T y vamos agregando varias áreas. En general hoy ya no basta con saber un solo área. Por ejemplo, yo tuviera que ilustrarlo en lo que a mí respecta, yo comencé básicamente conociendo áreas de control de gestión, todo lo que podría ser el área de materia de costos, por ejemplo. Luego tuve que incorporar muchos temas de finanzas, luego tuve que incorporar temas de marketing, y luego tuve que incorporar temas vinculados ya al expertise del gobierno de la compañía, de la dirección, con lo cual ven que vamos adquiriendo un formato que tiene mucho más que ver con realmente una amplitud tanto transversal como vertical, por eso decimos que se forma un formato generalista pero con muchas especializaciones, no podemos dominar todo pero sí es necesario que nos apoyemos en varias áreas. Y ahora un poco como esto está destinado fundamentalmente a todos los que nos estén viendo te queremos hacer algunas preguntas y que vos puedas ir contestando en el chat una de ellas es clave a ver ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura en administración? Creo que esto es un tema poderosísimo ¿no? Porque ahí comienza todo mientras vos podés ir poniéndolo en el chat yo te voy a contar en mi caso bueno yo comencé estudiando la carrera de contador carrera sobre la cual estoy agradecido pero bueno obviamente uno toma la decisión con anterioridad de ingresar a la facultad y ya promediando la carrera empecé a descubrir que realmente administración era lo mío obviamente concluí la carrera de contador pero inmediatamente ya estaba estudiando administración y ya estaba estudiando una especialización que en mi caso ya tenía de la práctica la especialización de costos y temas de finanzas y evaluación de proyectos con lo cual sumé el expertise de marketing y dirección de personas que obviamente me lo dio básicamente la licenciatura de administración así que mi decisión fue porque muy rápido me di cuenta yo quería trabajar en las organizaciones quería desarrollar una carrera corporativa y sin lugar a dudas el perfil que más me aportaba a mi función directiva era la licenciatura en administración pero seguramente vos tendrás otras razones para estudiar tu carrera así que contalas por el chat la otra es ¿qué es para vos la licenciatura en administración? a lo mejor obviamente muchos vamos a pensar lo mismo pero cada uno también puede tener su propia visión para mí es una carrera hermosa a mí es una como me gustan mucho las organizaciones y me gusta mucho el mundo de las personas yo creo que la administración tiene dos facetas es una carrera muy humana muy humana y que tiene que ver con obviamente las organizaciones y me gustan todo tipo de organizaciones por supuesto me gusta mucho el tema de negocios pero me gusta también el tema de las asociaciones civiles como puede ser un club de fútbol me gusta el ámbito universitario ya sea público o privado me gustan las organizaciones entonces para mí es una carrera de dirección y es una carrera también de empresarios dos facetas directivos y empresarios directivos de todo tipo de organizaciones y empresarios obviamente el carácter emprendedor quizá no sea propio de la carrera hay mucha gente que es emprendedora y no necesariamente es licenciado de administración ahora a un emprendedor lo ayuda mucho tener conocimientos por eso yo también creo que el perfil de la carrera es ideal para aquellos emprendedores entonces para mí es una carrera directiva carrera directiva que básicamente te permite dirigir organizaciones desarrollar tu propia organización desarrollar tu propio emprendimiento ya sea un emprendimiento empresario o sea tu propia consultoría y por qué no decirlo también te permite una tarea académica y es tan amplio el espectro de sectores que realmente tiene una proyección enorme enorme creo también hoy que hay que incorporar muchos elementos vinculados a la tecnología sin perder el rostro humano por lo tanto es una carrera de un enorme futuro y cuál es el grado de satisfacción que tenés con la licenciatura en administración bueno realmente en mi caso estoy agradecido incluso bueno mi esposa es licenciada en administración tengo primas sobrinas que son licenciadas en administración mis dos hijas son licenciadas en administración con lo cual realmente no sólo yo estoy muy contento sino mi familia todos amamos esta profesión y creemos que realmente nos ha abierto mucho la mente no nos sirve solamente para lo que es nuestra práctica profesional sino que es una carrera que nos sirve para la vida porque en definitiva nos enseña a pensar nos enseña a tomar decisiones nos enseña a negociar a trabajar en equipo competencias emocionales es tan amplio el espectro que realmente tiene esa transversalidad que hoy destacamos como importante y luego bueno cada uno sigue su su especialidad y como yo estoy sugeriendo varias especializaciones quiero hacer algunos reconocimientos yo dije que no iba a nombrar mayormente a muchas personas y quizá tengo que resumir y no puedo hablar de todas las instituciones pero voy a dividir en tres áreas lo que es el área de formación académica lo que es el área del trabajo y lo que son hay muchas personas pero elegidos que impactaron fuertemente bueno indudablemente que uno en este orden fue haciendo todo un poco en paralelo mientras estudiaba desarrollaba mi trabajo y también iba conociendo gente pero vamos a comenzar por el aspecto como yo me inclino mucho la práctica con las organizaciones en las cuales me tocó actuar bueno actúe en muchas organizaciones tuve que seleccionar las que me parece que impactaron más ya sea por las decisiones que tomé o por el tiempo que yo desarrollé en las mismas sin lugar a dudas mi escuela fue Gilimplau una organización en la cual aprendí muchísimo pasé prácticamente por todas las áreas de la compañía con lo cual fue mi escuela de dirección porque me tocó actuar en el campo de costos luego pasé al campo de lo que es presupuestos planeamiento de evaluación de proyectos todo el campo financiero luego lideré nuevos productos y luego básicamente manejé unidades de negocio o sea realmente fue una formación muy muy completa hasta hice trainees en temas de dirección de personas y también en temas de tecnología con lo cual fue mi escuela sin lugar a dudas más de una década en ella Colgate Palmolive fue otra compañía que me entrenó mucho en temas vinculados si bien ya lo había hecho en sharing temas vinculados al pricing al control de las marcas y por qué no también decir aprendí mucho sobre sobre marketing y obviamente alguna función de marketing como ventas de consumo masivo ya en sharing también había aprendido mucho de lo que es la promoción vinculada al mercado farmacéutico luego una compañía como Alcon en la cual también tuvo un desarrollo muy notable en todos los aspectos directivos Galderma fue una compañía que me tocó hacer startup para Argentina y parte de Latinoamérica en el caso de Lea me ha tocado dirigir proyectos vinculados a la unidad de negocios de salud femenina fue algo enorme y Ferrin donde fui director comercial de la compañía liderando prácticamente la mayor parte de la organización en la Argentina de sus negocios en el campo de las universidades bueno sin lugar a dudas lo más representa para mí la universidad en la cual me formé y en la cual estoy desde el año 77 así que tengo un recorrido enorme y de la cual tengo el honor en este momento de ser el director del departamento de administración ciclo superior y ser profesor titular en la materia dirección general y marketing también tenemos que es este canal por el cual difundimos este saludo el instituto de management estrategia y liderazgo el email Lomas también hace poco hemos creado la escuela de negocios EDN Lomas con lo cual para mí Lomas es realmente mi casa también tengo que agradecer a la UBA porque en la UBA me tocó una década tremenda la década del 80 donde en distintos cursos de posgrado y con distintos profesores también tuve creo que un lujo en administración en lo que es otras universidades de Argentina bueno me tocó hacer una maestría en USAL también hice en otras universidades muchos cursos pero pongo en la USAL porque era una maestría con deusto de España que realmente para mí fue muy buena en aquel momento cuando todavía no había tantas maestrías estamos hablando en el 93 94 ESADE un curso directivo enorme una universidad extraordinaria y el IAE que también es una universidad más que nada una escuela de negocios dependiendo de la universidad austral que me ha formado muchísimo y dejo para el final pero con una importancia vital a dos profesionales enormes Alberto Levy para mí mi gran maestro y Guillermo Storny mi gran amigo realmente yo creo que Alberto debe ser si tengo que elegir una persona que representa la administración el management en la Argentina sin lugar a dudas lo dijo Alberto Levy si tengo que elegir alguien que en los aspectos del marketing y algún licenciado de administración ponderando su trayectoria laboral y su trayectoria académica sin lugar a dudas voy a elegir a Guillermo porque tiene una trayectoria impecable reconociendo que hay excelentes profesionales por eso en ellos me reflejo todo lo bueno que hay en la Argentina todo lo bueno que hay en licenciatura en administración lo mismo que agradezco a muchas universidades y también obviamente a muchas empresas pero bueno tuve que elegir y este es mi reconocimiento y ya que estamos hablando de la licenciatura en administración y hablando de un título yo creo que nuestra carrera es eminentemente práctica así que bueno te invito a que vos también vayas pensando qué es lo que te influyó lo vayas poniendo en el chat y que pienses entonces que si bien tenés un título esto va a depender de vos porque yo creo que los títulos se ven en la práctica festejamos nuestro día estamos muy contentos pero sin lugar a dudas que los títulos se ven en la práctica por eso te aliento nuestra carrera es esencialmente práctica y a partir de allí yo creo que es la mejor forma de poder vivir la licenciatura en la administración bueno estamos llegando al final de este mensaje este breve mensaje pero que tiene el espíritu de por primera vez el 7 de diciembre festejamos en la república argentina el día de los licenciados en administración como dije de acuerdo a lo que estableció la junta de gobierno de la facse y obviamente nosotros nos unimos a ese festejo por eso desde la facultad de ciencias económicas de la universidad de Lomas de Zamora desde el departamento de administración ciclo superior desde el instituto de management estrategia y liderazgo Williamel Lomas y bueno en este caso también desde las cátedras de marketing y dirección general a toda la comunidad de licenciados en administración de la república argentina les deseamos un feliz día muchas gracias a todos y bueno espero que disfruten básicamente de esta profesión que es extraordinaria voy a dejar de compartir y ya entonces los invito a que nos sigan si les interesan los temas de management aquellos que son de Lomas ya nos conocen en nuestras redes sociales básicamente Lomas Management o Marketing Económicas Lomas también nos pueden ver en lo que es el canal YouTube de la facultad económica su NLZ y en el canal YouTube Inmel Lomas también está la escuela de negocios LDN Lomas y por supuesto siempre son muy bien recibidos en las cátedras en las cuales colaboro dirección general seminario de dirección general y la cátedra de marketing así que bueno desde Lomas un saludo para toda la comunidad de licenciados en administración de la República Argentina nuestros mejores deseos y porque nuestra profesión cada vez esté más visible cada vez tenga más relevancia y cada vez pueda aportar mayor valor a las organizaciones y a las personas y por ende obviamente a nuestro país saludos a todos muchas gracias feliz día Gracias.